Mi corazón no es de piedra, tampoco tengo ambición, el progreso es la guerra. Acá estamos señoras y señores, volvimos. Esto que tenemos de fondo no es la cortina habitual, sino que es algo que nos lleva a lo siguiente. Lo que están escuchando es Amel. Subirlo un poquitito, un poquitito. Y tenemos una comunicación telefónica con el señor Gustavo Espineta. Buenas noches. Hola. Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿nos escuchás bien, Gustavo? Sí, escuché mejor a Ariel cuando se comunicó conmigo que ahora. A ver, ahí está bien. Ahí está un poco mejor, sí. Buenísimo. Buenísimo. Gustavo, ¿cómo están preparándose para el show que ahora, la semana que viene, los vamos a tener acá cerquita? En el Club Tucumán. Sí, sí, fantástico. Me parece maravilloso ir a tocar por esos pagos. ¿Te gusta el sur? ¿Cómo? ¿Te gusta el sur, la zona sur? ¿Te gusta? Sí, claro. Claro. Claro, más vale. Gustavo, contame un poco cómo es Amel, contale a la gente de qué se trata Amel. Y Amel es como un cuarteto de rock nacional, por llamarlo de alguna manera. ¿Viste? O sea, es como un cuarteto clásico de rock porque son dos violas, bajo y guitarra. Pero como es, bueno, armónicamente parece que hubiera teclados o qué sé yo, porque armónicamente somos muy abiertos y digamos... Es muy amplio el espectro de Amel. O sea, escuchamos cosas como el jazz, algo de funk. Es bastante amplio. Viste, sí. Tiene momentos así, que pueden ser funk o algunos tienen un corte de rock como un poco más pesado, más duro. Tiene una esencia de los 70, ¿no? Sí, sí, hay indudablemente influencia de esa época. Sí, yo creo que en los matices, sobre todo de lo que yo escuché en los matices, se notan que tienen el sello del rock nacional puesto a full. Sí, una vez sabía que yo, en quien tengo, como que tiene una ascendencia sobre mí, me dijo eso, que pareciéramos, sonábamos a rock nacional. No sé si nos fue Twitty González. Y dice, claro. Ah, bueno. Yo le pregunté a qué sonábamos. Uy, no sabía definirme. Bueno, estoy bien orientado entonces. Twitty es el productor del disco, ¿no? Sí, sí. Él fue productor asociado del disco en la producción artística, ¿no? Y bueno, también usó sus deditos ahí. En tres tracks del disco toca unos sintetizadores ahí. Hizo unas magias, unas magias que él sabe hacer. Sí, es un fenómeno. Conocemos su trabajo a través de Fito Páez y sí, él realmente trabaja muy bien. Claro. Y es de Cerati también, ¿no? Y bueno, yo creo que aparte, no lo puedo definir estilísticamente, porque en realidad nosotros respetamos mucho las composiciones, ¿entendés? Entonces, cuando aparecen los temas que los pibes se inspiran, ¿viste? Y aparecen con unos temas increíbles, los metemos así en el ensayo, los incorporamos y se van armando y es como si les encontráramos la esencia a cada uno, ¿viste? Entonces, ¿entendés? Entonces forman como entidades, cada tema es como una entidad en sí misma que, qué sé yo, que no nos importa, va más allá del estilo que puedan representar. Gustavo, ¿todos aportan en los temas o vos sos el, digamos, el principal, digamos, compositor? No, 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 yo prácticamente no compongo. Intervine en una letra, en la letra de ella, un tema que se llama Ella, que la letra la hicimos entre Gonzalo Pallas, que es sobrino mío y es el que canta, la voz líder. Y también compone, la mayor parte de los temas, la mayor cantidad de temas son de Gonzalo. También está Pablo Castañeris, que es el bajista y que él también compone sus cosas. Y Francisco Zunana, el otro violero, que también compone. Son un poquito cada uno. Y aparece cada uno, aparte, con su propia cosa, ¿no? Y yo también, yo colaboré, hay un tema que se llama Discusión, que nació todo de un ritmo que yo me puse a hacer, ¿viste? Y cada uno le fue agregando y es de los cuatro, ¿no? El tema ese está firmado por los cuatro. Está bien, cobran todo. Es un poquito, un poquito cada uno, ¿eh? Viste, como cuando te ayudan a cocinar, básicamente. Sí, Gustavo, ¿qué sería, por ejemplo, vemos que participa también como producción vocal Mavi Díaz, ¿no? Una genia, ¿no? Una genia total, canta, que es una diosa y... ¿Qué trabajan las armonías? Este, se trabajó, sí, 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 se trabajó porque no solo eso, ella es maestra de canto y Gonzalo fue a tomar clases con ella. Este, entonces, este, es como que es una presencia muy importante para que el resultado esté todo afinado, ¿entendés? Que no haya deslices, así. Este, es un oído experto, ¿viste? Es un oído muy experto y se logró, bueno, lo mismo que con Twitty, ¿no? Que son de esas personas que saben cómo sacarle el jugo a las cosas. Sí, totalmente, tienen... Entonces, este, fue como un vocal coach, ese fue el papel de ella, el dirigir una frase, este, que si vos tenés alguna duda te puede llegar a orientar y básicamente te dice eso, te está desafinado, hacelo de nuevo. Así de una. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Ese tipo de cosas. Gustavo, en el show que van a hacer ahora en el Club Tucumán, el viernes 7, ahora, la semana que viene, ¿van a tocar el disco entero? ¿Tienen algunas perlitas por ahí guardadas? No, bueno, el show va a ser compartido, así que creo que va a estar Carca y tengo entendido que va a haber otras bandas más. ¿Y son bandas locales que tocan antes de Carca y ustedes? Que me parece fantástico, este, y como es, este, no sé si vamos a tener tiempo como para, para tocar todo el disco, que tiene 13 temas, pero, este, sí, 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 yo creo que, no sé, espero poder tocar mucho porque es lo que me gusta, generalmente. Yo creo que sí, nosotros vemos shows en el Club Tucumán, yo creo que vas a tener bastante tiempo. Vamos bastante seguido y los shows son bastante largos. Ahí va, buenísimo, sí, vamos preparados con todo. Igual para este mes, Gustavo, vienen con dos fechas más, en la trastienda van a estar el viernes 14 de junio. En La Plata, eso es en La Plata. Claro, en La Plata. Y el Salón Puerredón, el sábado 29 de junio, en Capital. Sí, 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 acá para ser como, vas a decir, es como una gira sur, ¿viste? Bien. Me encanta, me encanta. Buenísimo, ahí el sur también existe, nosotros que estamos al sur, también existimos, tenemos que ver... Tenés que venir a tocar acá, Gustavo, te cuento que acá en la emisora, en la RK, tenemos un muy lindo estudio para que toquen las bandas en vivo. Equipado. Desde ya, que la invitación ya totalmente tenés las puertas abiertas para venir a tocar con la banda. Vale, sí, de eso, estate seguro que la hacemos. Con todo, no es un acústico. No, 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 con todo eléctrico. Todo eléctrico. Listo, dale. Y sale por la web a todos lados. Me encantaría hacer eso también. Bueno, lo arreglamos, no hay ningún problema, acá tenés las puertas abiertas. Gustavo, te quería hacer una consulta. Ahora, ¿qué diferencias notás vos que venís de haber, bueno, tocado con tu hermano, haber grabado ese disco maravilloso que fuertó? Para muchos, el mejor disco de la historia del rock nacional. Estar tocando ahora con chicos jóvenes y las diferencias generacionales, ¿cómo las vivís? ¿Te acoplás vos a los chicos? ¿Los chicos se acoplan a vos? No, yo, bueno, yo creo que yo soy el que me acoplo, digamos, en el sentido de que, pero es raro lo que ha pasado, ¿por qué? Porque los pibes, que son, estoy hablando de pibes, son muchachos de 23, 24 y 25 años. Ah, pero no son realmente jóvenes, muy jóvenes. Son muy jóvenes, pero son muchachos al fin. No, digo que, como es, es como que ellos, hace 6 años que venimos tocando juntos, o sea, que eran mucho más jóvenes cuando se armó este proyecto. Los agarraste tiernito y lo llevaste para el lado que vos quisiste a los que... No, no, no es así, no, no. Eso es lo que se puede interpretar y en realidad no es así. Pudimos tocar juntos porque ellos gustaban de la música de los 70 que yo escuchaba cuando me inicié en la música y escuchaba todas esas bandas. Bueno, en realidad las escucho de antes, de los Beatles, desde los 60. Yo escuchaba los discos cuando salían, viste, que los ponían en la radio por primera vez en un programa y te mandaban todo este revólver de los Beatles por primera vez, la primera escucha. Porque yo te hablo de... De hecho ellos gustan de toda esa música que a mí también me emociona y me sigue conmoviendo. No solo de los Beatles, ¿no? Y es como que nada... Y cuaja perfecto, digamos. Es una amalgama perfecta. Sí, sí, es tremendo eso. No es que yo se los haya inculcado. Ellos venían tocando, que ellos Francisco y Pablito, el bajista y violero, ellos venían tocando desde los 11 años porque eran compañeros de colegio. Y en otros, en diferentes años, pero se conocían y tocaban juntos hace un montón. Son pibes que son incluso hijos de músicos. Ya tienen el instrumento de la cuna. Que tenían como una cultura de aquella época, pero les gusta. Y les gusta la buena música. ¿Qué sé yo? Claro, es buenísimo. Yo les he mostrado algunas cosas por ahí que ellos no conocían, pero ellos también me han mostrado cosas que yo no conocía. No, en ese sentido es increíble porque para mí es como si no existiera esa barrera generacional. Tuviste una experiencia anterior también con gente joven en su momento de haber tocado con los Kuriaki. Exacto, sí, sí. Y bueno, Dante ya tenía... Iban por el segundo, iban a hacer el tercer disco cuando me llama para tocar con ellos, para hacer Chaco, claro. ¿Estuviste en el MTV Unplugged? También, sí. Sí. Este, no, eso fue una experiencia increíble. Es increíble poder tocar la percusión en ese grupo maravilloso durante un montón de años. Este, que actualmente suenan del carajo. Cada vez que los veo no la puedo creer cómo suena esa banda. Este, que se les sacó el sombrero y la boina y la gorra a todo. Sí, son bárbaros, son bárbaros. Sí, ya no son tan pibes, pero son bárbaros. Una gran banda, sí. Por suerte volvieron. Sí, sí. Y bueno, nada, es como... Este, también, ahí, ahí, este, también... Yo creo que en ese sentido, a mí me gusta más tocar la batería, este, que la percusión, que era casi lo que hacía prácticamente en los Kuriaki. Este, ¿cómo se llama? Y acá es como que yo puedo, en Amel, yo puedo despuntar ese vicio que tengo. Bueno, acá el tema que está sonando de cortina se ve que le das bastante duro a la batería. Se siente, se siente bastante duro. Que la estás castigando prácticamente por la cita. Y este es muy, muy setentoso este tema, me gusta. Sí, no, está bárbaro, está bárbaro. Yo estuve escuchando unos temas que justamente están en la página de ustedes, que es amel.com.ar. Los estuve escuchando unos temas bárbaros, la verdad que es un lujo. Es para sentarse y escucharlos. Ahí va, buenísimo. Así que vamos a estar ahí, bueno, en el Club Tucumán. ¿Los horarios, lo sabés, Gustavo? Los horarios de Tucumán, a ver... Ya te digo... Estoy acá, que apareció Gonzalo, ¿a qué hora tocó? A las 22 está programado. A las 22 está anunciado. Sí, está anunciado a las 22 horas en el Club Tucumán, que es acá nomás Andrés Baranda, 941, a 7 cuadras de la radio. Así que, contá con nosotros, vamos a pasar a saludarte, y bueno, vamos a disfrutar de la gran música de Amel. Sí, bueno, me encantó. Bárbaro. Y bueno, y después arreglamos con Bruno para que hagan una fecha acá en los estudios de la RK. Vale. Sí, cómo no. Así que, Gustavo, bueno, te queremos agradecer tu tiempo. Muchísimas gracias, ¿eh? Sabíamos que estabas ocupado, pero bueno, un fuerte abrazo a Gonzalo, saludos, y nos vamos a conocer el próximo viernes. Se cortó, se cortó justo, no lo puedo creer, mirá. Bueno, fue Gustavo. Gustavo Spinetta. El baterista de Amel. Si le suena el apellido, Spinetta, me suena. Sí, la semana que viene van a estar tocando en el Club Tucumán a las 10 de la noche, el viernes 7, el viernes, no el sábado, el viernes, vayan a ver a Amel, y si no, el viernes 14, en La Plata, a las 8 de la noche, y si no, en Capital, el 29, a las 10 de la noche. Vamos a la música. Esto es Amel. Amel. Esto no es realidad. Ver los pibes en la calle, mirando alrededor un mundo en el que hoy la humildad se borró y todos quieren más y más. Oh, 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 oh. No quisiste, pero te, yo me engañó, me están mal, me está asociado, me quiero. Esto no es realidad. Ver los pibes en la calle, buscando un lugar, a dónde irá a pasar el frío y la lluvia, el hambre en la ciudad, el hambre en la ciudad, está muy. Si muy bien, lo que has hecho, voy. Si bien, lo que has hecho, voy a decir, pero te, yo me engañó, me está mal, me está asociado, me quiero. Convirtan al fibras. Lo que puedo ver. Por fin. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.